Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte, en este su canal, con toda la información y comentarios analizados de nuestro equipo Amado, el América de Cali, muchachos, no sigan derecho, no pasen así, no solamente vean el video, suscríbanse al canal, activen la campanita, activan la campanita, les llega toda nuestra información, todos nuestros videos, además de eso, suscribiéndose que quedan inscritos en nuestros sorteos, ya hemos entregado varias camisetas, gorras, entradas al estadio y lo seguiremos haciendo, así que no pierdan la oportunidad, activan la campanita y sabrán cuando hay sorteo también y ya estarán inscritos de una, bueno muchachos, además de eso, les pido su ayuda y su colaboración para que la comunidad de la Mechita siga creciendo, compartan el canal con sus amigos americanos, conocidos, con todo el mundo, para que seamos más y más, muchas gracias y las redes sociales también, listo, entremos en materia, muchos se ha hablado de Joel Graterola, quien vemos en pantalla cuando llegaba a la América, como un total desconocido hasta ese punto y llegó Graterola a la América, muchachos, y se convirtió en un jugador figura, campeón con Bancruz Real, para mí esa campaña con Bancruz Real fue de las mejores, tanto en el campeonato como en el segundo semestre de este año, donde a cada rato esto se volvió normal, verlo ser el jugador del partido, por sus atajadas espectaculares, por la salvada de la América, que le hacía la América, mejor dicho, de todo, y todo esto ha valido para que el jugador hoy sea uno de los jugadores de la América con mayor cantidad de pretendientes, esa es la verdad, ya, como ustedes saben, yo me remito a muchas fuentes periodísticas, me gusta investigar, y en este tema es cierto, es cierto que a Graterola lo quieren muchos equipos, y en los últimos días se ha hablado mucho de la posibilidad de que pues Graterola termine cambiando de equipo en diciembre y se vaya de la mechita, luego de pasar ya dos años exitosos con el América, de pronto en este último semestre, yo se lo había dicho, Graterola no ha atajado tanto, porque Osorio tiene su rotación, y también pues el profesor Osorio, no le estoy echando la culpa y nada de eso, pero a mi pensar prefiere a Novoa, ya, ustedes saben que a él le gusta mucho los jugadores colombianos, no tanto los jugadores extranjeros, y en este caso, pues él se ha decantado en varios partidos donde la rotación le tocaba a Graterola por Novoa, y lo otro es que ha tenido llamados constantes a la selección Venezuela, ok, entonces hay un rumor que ha hecho bastante ruido desde hace varios días, yo se los trae en un vídeo anterior, y hoy lo vamos a aclarar bien, 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 es el tema de que Nacional sería uno de los equipos que tiene interés en el portero venezolano, yo les comentaba que también Steven Cardona, un periodista, decía que Nacional en este momento no está buscando a Arquero, dada la buena campaña de Aldair Quintana, pero bueno, todas estas cosas tienen diferentes versiones y todo eso, y yo les traigo todas para que analicemos acá en conjunto, ok, hay un periodista que se llama Alexis Rodríguez, que es muy cercano a la América, ya, a cuanto a todo el tema de fichajes, llegadas, salidas de jugadores, y hablo de rumor de la prensa, donde se indicaba, pues, donde se indica que Nacional quiere a Graterol, y que de hecho había ofrecido otro futbolista como parte de pago, explicando esta situación e informando sobre cómo fue la oferta, entonces voy a leerles textual, Infoamérica, tema Joel Graterol, cierto, hace poco hubo una oferta internacional por el arquero, internacional, o sea, a Graterol no solamente lo busca equipos de acá de Colombia, sino también del exterior, y como yo les contaba aquí, pues, imagínense, si entra el dinero de Carrascal, más lo de Graterol, pues, América haría una muy buena caja, cierto, porque como les comentaba, lo de Carrascal, pues, se está moviendo también, entonces, una oferta del exterior llegó por Graterol a la América, pero no llenó las expectativas, y aquí les voy a contar cuánto quiere América por Graterol, América quiere entre 1.5 millones a 2 millones de dólares, ok, ese es el precio que le tiene América a Graterol, ojo, sobre supuesto interés de Nacional y un jugador por Graterol, desde la América le han dicho a Alexis Rodríguez que el tema es completamente falso, ya, esto lo indicó, es completamente falso, con esto muchachos, pues, queda muy claro el tema de Joel Graterol, cómo está, hasta el momento, el jugador se va a quedar en América, pero yo les voy a hacer un análisis, 1.5 millones por Graterol, es una cifra que me parece coherente, ya, digamos que con esto queda claro cuánto quiere América por Graterol, y si ya ha dado respuesta sobre este tema, es que si han pensado en salir de él en algún momento, ya, porque es un jugador, vea, es muy difícil mantener un jugador, que es fijo en convocatoria de selección, sí o no, primero, segundo, que las actuaciones que ha tenido han sido muy buenas, de hecho, hasta actuaciones en Copa Libertadores cuando América estuvo, que fueron fabulosas, en Sudamericana contra Paranense, a pesar de que se perdió y todo eso, él estuvo bien también, ya, entonces, resta esperar para ver si al final hay un equipo de este semestre, pague lo que están pidiendo por Graterol, pero yo les voy a ser sincero, el muchacho, Graterol tiene todo para salir, porque es un portero apenas de 24 años, selección, campeón con su equipo, muchacho juicioso, profesional, que ha demostrado todas sus condiciones, que tiene un plus como arquero, para los que conocemos la posición, que no solamente es atajador, sino que técnicamente, es un arquero bien trabajado, y, además, no ha alcanzado su techo, o sea, nosotros todavía no hemos visto lo mejor de Graterol, los arqueros, por lo general, llegan a su madurez, después de los 30, o sea, que Graterol, después de los 30, va a ser mucho mejor arquero, y con cada año, con cada agua que se coma, va a mejorar, entonces, es casi que inevitable, muchacho, y yo se los digo respetuosamente, no me lo tomen a mal, que Graterol se vaya, y por eso creo que América trajo Novoa a principios de este año, pensando en esa situación, y Novoa es un arquero que es más maduro, que puede quedar como titular de la América sin ningún problema, y que Graterol se puede ir, obviamente no es que no vaya a hacer falta, pero ya tiene un reemplazo natural ahí en América, ok, muchachos, los quiero leer a todos, les parece que ese precio de 1.5 a 2 millones de dólares por Graterol está bien, ustedes lo venderían si ofrecen eso, quieren que se quede, ok, a todos los va a leer, me gustan sus comentarios respetuosos, aprendo de ustedes, pueden interactuar, déjenlo ahí en la cajita de comentarios, si les ha gustado el video, regálenme un like, compártanlo en sus redes sociales, ok, para que llegue a más gente, síganos en Twitter en arrobalamechita11, arrobajairolartes, en el grupo y la página de Facebook de América de Cali, la Mechita, y en el grupo para hinchas de la América de Cali, en Instagram para hinchas de la América de Cali, muchachos, gracias por el apoyo, se les quiere, les mando un abrazo, y hasta pronto.